Colombia es el próximo tema, la segunda vuelta, ¿qué ocurre ahora? Tengo conmigo, vía Skype desde Colombia, Carolina Villamil, periodista de la revista Semana. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Hola, Félix. Buenas noches. Un gusto saludarlos. Igualmente. La segunda vuelta en la elección colombiana, vamos a comenzar con esto. ¿Qué tienen que hacer ahora? De ahora en adelante ya quedó la primera parte. De ahora en adelante, mirando hacia el futuro, ¿qué tienen que hacer Zuluaga y Santos? Bueno, en este momento está la situación bastante tensa, o sea, ya cada uno de los candidatos está empezando a hacer sus alianzas. El primero que hizo la gran alianza fue Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, con la conservadora Marta Lucía Ramírez, que quedó de tercer lugar en las pasadas elecciones y pues con una votación de 1.995.000 personas que creyeron en ella. Entonces, los conservadores al interior del partido están completamente divididos. Se fue primero Marta Lucía definitivamente con Óscar Iván Zuluaga. Le hizo firmar un pacto en el que se supone que si él queda de presidente va a cumplir, en el entendido que ella pidió que los diálogos de paz no se suspendieran, pero que tenía que las FARC someterse a tres condiciones principales, que era la dejación de armas, o sea, el cese unilateral del fuego, el no reclutamiento de los niños en la guerra y el tema del narcotráfico. Entonces, hay cosas que ya se supone que ya se han negociado en La Habana, que se hace parte de los acuerdos, de los tres acuerdos que ya se firmaron, pero también es ver que estas alianzas que están haciendo ellos, pues también está cambiando un poco el discurso de Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga, al día siguiente de haber ganado las elecciones, dijo que el 7 de agosto se suspenderían los diálogos en La Habana. Luego de recibir todas estas críticas y tras la alianza que hizo con Marta Lucía Ramírez ayer, entonces, ahora está el polo democrático en cabeza de Clara López, en estos momentos decidiendo si se va por la reelección. Ya por lo menos la Unión Patriótica y Marcha Patriótica, los dos movimientos de ultraizquierda, ya dijeron que apoyaban la reelección porque le están apostando a la paz, entonces se van a ir con Santos. Así es la política, interesante lo que me estás contando. Vamos a ver los números, vamos a ponerlos ahí en pantalla de lo que ocurrió. Zuluaga, 29%, Santos, 25%, Marta Lucía Ramírez y Clara López, a sus mujeres, un literal empate, se puede decir. Y Peñalosa, que se cayó estrepitosamente con un 8%. Y sobre esos números que estamos ahí, te quería preguntar lo primero. Marta Lucía y Clara, ¿está Colombia lista para una presidenta mujer? Y siempre la mujer ha tenido una gran participación e importante en la política colombiana, pero a ese nivel presidencial, ¿está Colombia lista? Consideramos que sí, lo que pasa es que también hay que ver que estos votos que se fueron por Clara López y por Marta Lucía Ramírez también fue un poco el clamor de la gente de decir estamos hastiados de esta guerra sucia, de esta campaña que definitivamente fue un horror que mucha gente y sobre todo las nuevas generaciones no habíamos visto nunca. Entonces, eso también es un voto de opinión. El verdadero voto se va a ver el próximo domingo 15 de junio, realmente a quién se le va a apostar. Pero sí se abre un buen camino para las mujeres en este país. ¿Por qué cae Peñalosa de una forma tan estrepitosa? Ay, no, y sí se lo digo definitivamente, él es un muy mal candidato. O sea, puede ser un tipo brillante, estratega, pero le faltó, o sea, definitivamente en el discurso, es que esta ya es la tercera vez que se postula para la alcaldía de Bogotá, para la presidencia de la República y definitivamente en las campañas no le va bien. Y definitivamente no supo hacer una buena estrategia de campaña. Parecía más haciéndole campaña a Óscar Iván Zuluaga y a Santos, que definitivamente al mismo. También puso un jefe de debate, que es la electa senadora Claudia López, que es una columnista muy dura, muy crítica. Pero también lo puso a él contra las cuerdas a pelear con Raimundo y todo el mundo. Pues entonces, o sea, la campaña no estuvo bien diseñada. Claro, Carolina, un hecho hoy conmovió a Colombia, fue la liberación de la niña, la pequeña Alejandra Cantoñi, de 10 años, fue liberada, había sido secuestrada por las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahí tenemos la fotografía de la pequeña en pantalla. Es hija del comandante de la policía de Padilla, Víctor Adolfo Cantoñi. Santos, por cierto, dijo que gracias a Dios a la presión de la fuerza pública y a la comunidad, la niña Alejandra quedó en libertad y se investigan los responsables. Un hecho, sin lugar a dudas, que ha conmocionado al país. La segunda vuelta, lo que viene ahora, ¿va a ser un referendo sobre el proceso de paz? Se puede decir que se anticipa, definitivamente. O sea, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es el 65% del abstencionismo que hubo en estas elecciones. Hace 20 años no se sentía un abstencionismo, no se evidenciaba un abstencionismo tan alto como el que se evidenció en el pasado 25 de mayo. Eso también quiere decir que definitivamente el más del 60% de los colombianos no cree en el proceso de paz. Y no creen en el proceso de paz es porque definitivamente, pues como que va y viene. O sea, como que realmente la gente está pensando, como no creen en la paz, la gente está pensando más en las propuestas de salud, en las propuestas de educación, en el tema de infraestructura, en el tema de las exportaciones, en el tema de la plata. Entonces, ese va a ser un gran catalizador, eso va a ser un gran medidor de cómo está el ambiente para la paz. Carolina, tengo... El momento es que se llegue a presentar el tema de refrendar los acuerdos, si se llega a firmar un acuerdo de paz, si llega a quedar Santos. Tengo que irme, pero te quiero preguntar algo, contésteme un sí o un no. Vamos a ver si lo podemos poner de esta forma. Uribe sigue rigiendo la presidencia del país. La pregunta es la siguiente. Si Santos pierde, ¿pierde por qué? Por Uribe. Y si Zuluaga gana, ¿gana por qué? Por Uribe se vota. Definitivamente. ¿En torno a Uribe todavía? En torno a Uribe sí gana Oscar Iván, pero en torno a Santos, Santos pierde por sus propios méritos, porque también la reelección es una manera del pueblo, es decir, de premiar o castigar a un buen o un mal presidente. Entonces, eso también es la primera vez que se va a ver en Colombia, que es la primera vez que esta figura de la reelección se va a utilizar en esa medida. Entonces, la reelección se supone que es para premiar cuatro años más o castigar a la persona que no hizo un buen gobierno. Gracias, Carolina, por haber estado con nosotros. Un saludo en la distancia. Vamos a la pausa. Volvemos.